Es una satisfacción para mí presentar el Servicio Integrado de Cirugía Maxilfacial de Política de Ipuzcoa. Hemos aglutinado cuatro especialistas, vamos a seguir operando e incidiendo en las consultas de alta resolución como es la cirugía ortognática, la cirugía traumatológica y os presento al Dr. Esnal. En esta nueva unidad vamos a seguir tratando la patología que se hace habitualmente como la implantología avanzada, es decir, elevaciones de seno, injertos, implantes trigomáticos, carga inmediata y también patología oral y de las mucosas, así como de las glándulas salivares. En este servicio de cirugía maxilfacial tratamos también los tumores de cabeza, cara y cuello. La cirugía de esos tumores provoca graves defectos en la estética facial y en la función, en la función de la devolución y en el habla. Nosotros reconstruimos con técnicas de microcirugía estos defectos para que el paciente recobre su estética y su función con toda alta normalidad. Esta unidad de cirugía maxilfacial ofrece también soluciones estéticas integrales, es decir, tratamos desde las partes duras del hueso, moviéndolos en el caso de que sea necesario, hasta las partes blandas, ya sea nariz, párpados o cirugía del rejuvenecimiento facial. Los cirugía maxilfaciales tenemos mucho que decir con respecto al dolor facial, en la medida en que gran parte de ese dolor se atribuye a la articulación temporomandibular, que es la articulación que mueve la mandíbula. Es una articulación particularmente compleja que requiere soluciones particularmente complejas. Es decir, está personal altamente especializado y dedicado al tema. ¿Cómo no? El temido ronquido. El ronquido puede ser un síntoma de enfermedades graves que conviene estudiar. El ronquido puede ser una de las manifestaciones del síndrome de la apnea del sueño. Poliquíneca de Ipúzcoa cuenta con una unidad del sueño en que los cirujanos maxilofaciales están implicados. La unidad de cirugía maxilofacial de Poliquíneca de Ipúzcoa está altamente capacitada para resolver todo este tipo de patología que hemos hablado. Tenemos unos postoperatorios muy reducidos en tiempo, estancias muy cortas, rondando los dos días, un postoperatorio con un confort importante para el paciente y unos resultados francamente buenos comparativamente con cualquier hospital europeo o mundial.